Siempre se abra, tú y yo somos unos mismos Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos unos mismos Y nadie te conoce, te plantes de niña Peleas, discusión, pinturas de pasión Aún te huyas, siempre sabrás Tú y yo somos unos mismos Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos unos mismos Televisa, en su que digo, televisión, presenta Peleas, discusión y tu grande pasión Gracias por ver el video